En la noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos en ti La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando En los pescados ya no vi Es mordido por el mago decía La luna se está sobre París Ha transformado en hombre adenil Rueda por los bares del Bulevar Se ha alojado en un sucio bozar Mientras se está penando Junto a él se ha sentado con una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos brancos cobran de Nis Lobos bre en París Su nombre es Denis Su nombre es Denis La luna llena sobre París La luna llena sobre París La luna llena sobre París Su nombre es Denis Lobos bre en París Aû Su nombre es Denis Aû Acestิ Acestis Gracias.